¡Prueba definitiva! ¿Podrá una Titanoboa con todo un beso? ¡Que dice que ha salido blanco! ¡Ha salido blanco como yo! ¿Me quiere hacer la competencia o qué? ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de ArtSurveyValebol En el que seguimos la serie Soy un dinosaurio, soy un animalito de este juego Y en este caso soy la Titanoboa Que creo que puede ser un bicho bastante curioso Que a mí personalmente me hubiese encantado Que Art lo hubiese puesto Lo que es para montarlo Y eso ha sido un poquito más grande Pero como en este caso no puede ser Ahora vamos a manejar la Titanoboa Para ver cómo hubiese sido si pudiésemos montar una Titanoboa La primera impresión que me llevo Es que me encanta su forma de moverse Se ve bastante rápida y serpenteante Como una serpiente blue que te esperabas Y la verdad que la llevo aquí en el pantano Me han atacado dos Titanoboas ya Que sepáis, no he grabado eso Y tengo que decir que nada más spawnear Con esta Titanoboa Me han empezado a atacar dos boas como yo Lo que se ve que les da igual que seas de su misma especie Te pegan, debe ser que te tanquee el surjugador Y pues me las he cargado A una la he conseguido dormir Y veo que funciona bastante bien Lo que es la inconsciencia Vamos a atacar a un Dilo a ver qué pasa Dilo Hola Ala, un Dilo rojo y morado Putasi Ah, mierda, que pega Vamos, madre mía Vale, pues la verdad que para un Dilo Pues obviamente un Titanobo Pues está muy fácil pillar un Dilo, ¿no? Vamos a dar una vuelta por este lado del pantano Que por cierto también tenemos cámara principal Que no sé la verdad que es lo que mola más Porque si os dais cuenta La cámara principal es como que se enfoca más en la serpiente, ¿no? Es como más Se nota más el movimiento de moverse Estilo serpiente De serpentear Y si lo ponemos en cámara principal Se ve algo más grande En plan, más ampliado Y pues como que se detecta menos No sé, está bastante guay Vamos a pegar un Stego A ver qué es lo que puedo hacer contra un Stego Putasi Lo podré dormir, tío ¿Lo podré dormir? Nah, no creo A lo mejor lo mato Pero dormirlo ¡Ey, que pega! ¡Ey, que pega fuerte! Son nivel 100 Ellos son 20 y algo Así que creo que de momento Vale, me están pegando Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Que viene aquí La familia Stego gigante A pegarme No sé cuánto me están haciendo de daño No lo sé Hay que tener cuidado Vale Antes que dormirlo Creo que me los cargo, ¿eh? Vamos, serpiente ¡Pega! ¡Pega! Este está sangrando Y no se duerme, tío Vale, pero parece Me están haciendo daño a mí también Voy a tener que dar la vuelta ya Vale La serpiente es un poco inútil Con los Stego Por lo que estoy viendo A ver, ¿en el agua cómo se mueve? ¿En el agua cómo se mueve? ¡Uh! Se mueve bastante bien ¡Hostia! Si parece una anaconda Esas que van por debajo del pantano Y atacan cosas ¿Qué me ha mordido? Ah, un bariones ¡Buah! El bariones me revienta, creo, ¿eh? El bariones me revienta Ya está Muerte ¡Ay, Dios! Pero si es que no me dejan No me dejan, tío Podré nadar por aquí ¿Qué va? ¿Qué va? Me revientan Me revientan, me revientan Me revientan No puedo ¡Dios! Pero si solo acabo de salir un momento Ya me estás pegando Ya está Me han matado ¿Qué dices? ¡Nivel 2! Puta titanoboa inútil ¿Qué pasa? Que ella puede morder Hasta ahí bien Pero un bariones Te hace el giramiento ese Te deja atontado en el agua Y ya sabemos todos lo que pasa Por lo que me estoy dando cuenta Tengo ciertas objeciones Ante la titanoboa Ser una titanoboa Porque tengo que decir Que siempre que vengo a un pantano Una titanoboa es como ¡Dios mío! Que no me pique Porque me duerme Me empana Y me mata ella O cualquier otro bicho Pero tengo que decir Que una vez que la estás manejando ¿Vale? Se ve un poco inútil Y no puede atacar a un bariones Lo cierto es que es lógico El bariones Pues puede ser mejor que la titanoboa Porque te hace el giramiento ese En el agua Te atontar Y vale Ahí ya no te mueve ni Dios Pero básicamente me la esperaba Algo más fuerte A ver que más puedo hacer Vamos a ver si tiene un ataque distinto Ella muerde así ¿Vale? Así como titanoboa Normal Básica de toda la vida Y ahora si le pongo el otro botón No hace nada No, no hace absolutamente nada Solo muerde ¡Pobre bicha! Podría lanzar veneno o algo Pero es que no hace nada Literal A ver Vamos a pegarle el fio mía Soy una serpiente Y me cojo un fio mía ¡Puto sí! Vale Antes de dormirlo Creo que lo mato Perfecto Sí Un fio mía lo puedo matar Repito Nivel 100 Todos los bichos que saco Son nivel 100 Los bichos que me han pegado Ahora a nivel El barino es que me ha matado Ahora a nivel 2 ¡2! ¡Nivel 2! ¡Qué inutilidad de verdad! ¡Wow! ¡Cómo mola tío! Pero ser una serpiente Está chido eh Está muy chido ¿Puedo poner la cámara en plan? No No puedo Porque soy muy bajita Está chiquita Pobrecita Vamos a dar la vuelta Por esta zona Por lo que yo que vivir en el pantano No es la mejor opción Cuando eres un titanoboa Porque lo cierto es que Si se ve poderoso cuando te atacan a ti Pero cuando tú eres la titanoboa Te hacen bullying Te revientan Te pegan Y no No lo veo La verdad Otro dilo Vamos a pegarle Pero ya sabéis que aquí estamos para poner a prueba Así que Vamos a poner a prueba esta titanoboa A ver hasta donde puede llegar Sabemos que el barionis en el agua le puede Pero que pasaría si le pegamos en la tierra Ahora mismo lo comprobamos El barionis lo principal Es que es demasiado rápido Para mi gusto Es muy difícil pillarle la espalda Porque se está poco quieto Como veis en tierra La verdad que nos lo hemos cargado bastante rápido Vamos a ver si con otro A ver si por ejemplo Es por la fuerza Barionis putosi Vale Este ha salido Buala 86 Madre mía Este va a pegar fuerte Pega duro Pega duro Este pega duro Buah Me está Está reventando No puedo Este Como veis este me revienta En serio No puedo pegarle No me dejaba Vale Barionis 68 Lo revienta Una serpiente Y me deslizo por las rocas Buah Como mola Esto molaría mucho tío Por eso porque le ha puesto esto en ar Porque le ha puesto que puedas manejar una serpiente tío Eh Manu estoy grabando ¿Qué dice? No estoy grabando Me han puesto en ar Que puedas manejar esto tío Está demasiado épico eh Madre mía Uh Voy por las rocas así Es que de verdad parece Parece un puto juego distinto Parece un puto juego en el que tú puedes ser Eh Un bicho O sea una titanobua Lo que tú quieras Y puedes manejar y vivir su vida Es que me encanta de verdad Me flipa Chan 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 La serpiente se desliza Silenciosamente por los arbustos Y ha detectado a su presa Se acerca lenta Y cuidadosamente Y de repente Toma mordisco Y la presa huye Pero la serpiente ya le ha inyectado el veneno Y al muy poco tiempo Este animal Se dormirá Como me gusta La serpiente Una vez que ha logrado cazar a su presa Se desliza por las montañas Que bonita Ala Esta textura de la montaña mola Eh Chida Está épica Dios Mirad como mola Como se va deslizando por las rocas Tío O sea Impresionante Impresionante Simplemente impresionante Es que me flipa Ahí se bubea Pero bueno No pasa nada Porque que hares así Eso písele La boa después de haberse alimentado De haberse sentido Especialmente genial Con su comida Y haber cazado Y beatoleado su territorio Coge Y por favor Arlas bugeada Eso písele Tío Que me quita el vídeo De lo épico Sabes Se tumba Al solecito Y aquí se queda La mayor parte del tiempo Aislándose De sus depredadores Y tomando Las vitaminas del sol Que chido eh Que chido me ha quedado Eso písele Oh Ahora somos una serpiente blanca Una serpiente albina Está bonito eh Ala mira como se camufla Bueno La serpiente blanca Se camufla aún menos Esta es una zona blanca Vale Pero como usted es En una zona pantanosa Verdosa En plan verde Azulada Pues no No se camufla mucho La verdad Pero mola mucho La serpiente esta Vamos a ver Que más podemos hacer Hemos probado un barionis Sabemos que el barionis Nos revienta Que pasaría Si me meto Contra un paracer Este pega unos pisotones Que te deja tonto eh Así que vamos a probar Con un paracer Pipiri pipiri Paracer Toma Mordisco En el dedo gordo del pie Wuh Creo que el paracer Como pega muy lento A lo mejor hay una posibilidad Venga serpiente Leches Haz algo No que pareces una Una anguila ahí Retorcía ¿Por qué no pega? Por Dios Por Dios serpiente Me estás decepcionando Mucho eh A ver vamos a pegar Ya sé Ahora ya sé Por qué los de Arno Pusieron la serpiente Para montarla Era muy inútil Literal Pero quieres pegar ¡Pega! No pega Pero míralo Si él me está reventando A pisotones Y yo no lo estoy mordiendo Tiene el 16 Por favor Pero si es una mierda A ver ¿Qué me estás contando? Vamos Gira 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 Vamos Guay Es que me empuja eh Me empuja muchísimo Si al menos lo que la sé Vale 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 Le he hecho huir Le he hecho huir Le he hecho huir Vamos Vamos Victoria para la titanoboa Victoria para la boa Uuuu Hostia Que se me ha Uuuu Lo hemos dormido Espérate Me está mordiendo por el culo Un cabro Cabro Me cago en tu madre eh Me está jodiendo la captura Bueno Eh Lo cierto es que hemos conseguido dormir Un paracer Es bastante bueno Porque si que vemos muchas veces Que cuando vamos por el pantano Vale Tú ves que las serpientes van durmiendo A veces animales Muchas veces voy andando por el pantano Y de repente me encuentro Un paracer Un parasauri Un triceratops dormido Y digo Hostia Aquí ha estado la titanoboa Yo me he quedado con ganas De pegar el varionis Vale O sea Sé que mi mamá seguro me reviente Porque no puedo pegarle Eh Que me lo he cargado Uh Vale pues tengo que morder muy rápido Pero es que lo que pasa Que el varionis Es tan veloz mordiendo Que me cuesta muchísimo Pegarle Eh Diría que ya nos hemos cargado Todas las cosas del pantano Vamos a probar con un sarco A ver que pasaría Porque los sarcos Son un poquito más Eh Rápidos en el agua A ver este 14 también Hombre Es que pone estos niveles amigo Lo que me doy cuenta Es que los reviento Antes de que se duerma No se duerme Vale Perfecto Siguiente Vamos a probar con un sarco Algo más potente Hola sarco Hostia Nivel 14 Pero porque todos Venís de nivel 14 ¿Por qué salís con ese nivel Del culo? Si yo soy nivel 100 A la mierda Pero mira lo que me está haciendo Eh Fuera broma Vale 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 Lo bueno es que yo soy más rápida Puedo hacer esto Así Toma Puto si Puto si Hostia Vale vale Lo maté Lo maté Ala Este me ha dejado tocada Ojo Porque es peligroso Fíjate como me ha dejado este Este me ha dejado muy sangrando ¿Alguna vez habías pensado Que una titanoboa Podría cargarse Un carno? Y es que esto es un poco más complicado Es bastante grande Aunque no se si es peor el sarco Vamos a probar Espero no arrepentirme Me curo ya ¿no? Si pega 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 Vale Sobra Agua De sobra De sobra Nivel 11 Y fíjate O sea Es que nos hemos cargado Probemos con otro ¿Vale? Pero yo creo que Lo único malo es que el carno Cuando te muere Te deja como una rotura de huesos Y te va quitando vida La prueba definitiva ¿Podrá una titanoboa contra un rex? ¿Qué dices? Ha salido blanco Ha salido blanco como yo ¿Me quiere hacer la competencia o qué? ¿Qué dices tío? Vale Así mejor esta cámara No, 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 no Ala que bonito salió el puto rex De verdad Me quiere hacer la competencia Con el color blanco ¡Ay que me empuja! ¡Muerde titanoboa! ¡Muerde! ¡Muerde por favor! ¡Muerde! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Eh! Le estoy haciendo sangrar El a mí también El a mí también ¡Buah Dios! El a mí también El a mí también El a mí también Espérate No, 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 no Es que no le puedo dar Es que no le muerdo Muérdele por favor Muérdele Me voy a matar Me voy a matar ¡Ah! ¡Qué mordisco! ¡Qué mordisco! ¡Cúrate por favor! ¡Cúrate! 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 No estoy segura si puedo, eh Si me curas un poquito ¡Buah! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Mira el res! ¡Mira el res! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Nivel 53! ¡Puto res! ¡Nivel 53! Si fuera un poquito más bajo A lo mejor había alguna posibilidad ¡Puto res! Ya sabes Si has visto los vídeos anteriores Que pongo a prueba al bicho Que voy utilizando Con muchos dinosaurios Cada vez más fuerte Cada vez escalando más En fuerza En velocidad En ferocidad Vamos a decirlo Así que yo voy por concluido Este vídeo ¿Vale? Porque la verdad Que hemos enfrentado Todo lo que hay Sacaría un giga Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es que se te hace insta kill Con lo que lleves O sea Lleves Da igual que lleves un res Te va a hacer insta kill El puto giga O sea Es demasiado fuerte Así que nada Espero que te haya encantado Este vídeo Que si te ha gustado No olvides dejarme Un super like Unita la manada Haz click Y recuerda que nos vemos En los siguientes vídeos De ARK Que puedo atraer De la serie De soy un dinosaurio Déjame aquí en el comentario Que bicho quieres Para el próximo vídeo Anda mira un parasaurio Vamos a comérnoslo Ya si queda chido Nos vemos ¡Suscríbete al canal!